Alberto García Jack Red on the beat Esos chichis dicen ir arriba Yo veo a sus pibas saltar sobre mi barriga Se postulan raperos del año Si esto es fútbol te llevas todo el caño Es querer ganar rápido impacientemente Lo que hace perder, decía Luis XIV Se trata de sentir, no decir por decir Como Samuel L. Jackson, toda la vida en el film Todos quieren ser mayores, ser ricos Yo los veo reventaos, toponios de picos Todos quieren fama, bichis y eso Y se comerán dos pollas con extras de queso Vives en una peli que no existe, men La vida es como una peli de Scorsese Por mucho que luchamos, no conseguimos nada Sabemos de qué va la vaina antes de que estabas Llámame Jordan Bell, por ganas no me faltan Partidas las espaldas, rom con fanta Vais de geisas, jodidas pijachonis Vais de lujo, sois putas del Marconi Elegantes sois, bajo esas gafas sorteras Swag flow y style de suates horas A todas horas, con la cabeza dando vueltas A todas horas, forma esta mente esbelta Exilio, abstracto mundo Quítate y déjame en paz Yo solo en mi movida y punto Cerrar los ojos y volar Exilio, abstracto mundo Quítate y déjame en paz Yo solo en mi movida y punto Cerrar los ojos y volar Cerrar los ojos y volar Quítate y déjame en paz Te apoyo a ti y al flipao de tu colega Palabras de odio hacia ti, es mi cólera Envenena mi alma, llámame estipión Si te doy de hostia, rapeando a Armagedón Madrid llora triste, oye esta melodía Madrid corriendo, sea de noche o de día Mi patio tengo, lejos de tu asa shit Ya queda poco, mi exilio ya casi a su fin Solo un momento, quisiera olvidar Ese calor que me diste no se repetirá Que ya sé que lo que ha cambiado es rap Yo soy poeta, man Aga hardcore, dirt y otra Smoke chronic, halo doctor 3 Solo conseguir, ya molestas el fin Dejar de ser tan raritos como Bill York Perdido en el desierto, gusano jamón Rap abstracto, psicodélico Como algunos rappers que van de místicos Viven en urba y tienen sueldo fijo Gafas, cara, ropa, coche, cortesía del viejo Real, no me hables de eso Solo quien te conoce, conoce la verdad Soy GTA Aguirre para Play 4 Vic Álvaro el barrio, siempre a full Exilio, abstracto mundo Quítate y déjame en paz Yo solo en mi movida hay punto Cerrar los ojos y volar Exilio, abstracto mundo Quítate y déjame en paz Yo solo en mi movida hay punto Cerrar los ojos y volar Cerrar los ojos y volar Quítate y déjame en paz Quítate y déjame en paz Quítate y déjame en paz Cómo no me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.